Estamos nuevamente a través de Tuercas News Online. Estamos desde el Autódromo El Pinar palpitando ya lo que es este Campeonato Panamericano y Codasur de Karting. El Autódromo El Pinar luce totalmente diferente a lo que habitualmente uno está acostumbrado, sobre todo por la gran cantidad de camiones y ómnibus que han venido con los equipos provenientes fundamentalmente de la Argentina y de Brasil, también el camión que provee los neumáticos para el evento y señalizaciones diferentes también en pista y en la infraestructura de la pista que son necesarias para el buen desarrollo de esta actividad. Felizmente para la organización, todo ha empezado en tiempo y forma, viene cumpliendo con el cronograma al milímetro diría yo o al minuto tal cual estaba estipulado. Buena presencia de pilotos y bueno, con la expectativa de ver de ahora al más, en la medida que comenzaron los entrenamientos, quienes se van perfilando como candidatos a obtener este Panamericano y Codasur 2008.